Ensalada de patata, al estilo alemano kartoffelsalad, que es así como la llaman por allí. Cocemos las patatas baby bien lavadas en agua hirviendo. Cocemos también unos huevos duros en agua hirviendo con sal y unas gotas de vinagre. Cortamos en daditos el bacon y ponemos a tostar en una sartén a fuego medio alto sin aceite, que no hace falta. Emulsionamos como si fuese una mayonesa, dos decilitros de leche, una cucharada colmada de mostaza, unas hojas de albahaca, dos decilitros de aceite de girasol, un chorrito generoso de vinagre y un toquecito de aceite de oliva virgen extra. No tengáis prisa con la batidora y os saldrá una vinagreta para aplaudir con las orejas. Ya tenemos listo el bacon. ¡Madre mía, qué pinta tiene! Cascamos las patatas con la piel y aún tibias sobre un cuenco. Pelamos los huevos china chana, con paciencia, y rallamos sobre las patatas. Agregamos unos pepinillos agridulces picados en rodajitas y el tallo de una cebolleta. Toquecito crujiente a base de cebolla frita. Después, aliñamos con nuestra vinagreta cremosa. Servimos una ración generosa de cartofel salad. Coronamos con unos dados calentitos y crujientes de bacon, unos puntos de mostaza, y unas hierbecitas por el que dirán. Buena pinta, ¿eh? ¡Que aproveche!